¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en el video de MrBeast, pero es un vídeo especial porque vamos a escucharlo con la voz de Fede Biggibunny. MrBeast le ha vuelto a decir a Fede Biggibunny si puede doblar uno de esos vídeos al español. ¿Cómo ponemos la voz de Fede Biggibunny para escuchar el vídeo? Le damos a la ruleta aquí que pone configuración, le damos a pistas de audio y aquí tenemos que seleccionar la que dice Klingon. Klingon es un idioma de Star Wars? Pues Fede es Klingon, no sé por qué. Y ahora el vídeo se va a escuchar con la voz de Fede Biggibunny. Así se escucharía en el español de MrBeast. Vamos a escucharlo mejor con Fede. ¿Vale? ¿Ok? Dios, 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 Dios. ¿Qué es esto? ¡Viven a las arañas! No, qué asco. Vale, yo no puedo. No, no, no. Yo no puedo. ¿Tú harías esto por 800.000? Bueno, a ver, es que son muchos 100.000 dólares, eh. Es que, es que... Imagínate que te entra por la oreja. Ah, vale, menos más que tiene... Dios, 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 Dios. No, 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 no. Bueno, es que habla tanto. Fede Biggibunny y MrBeast, que es que no puedo hablar. Todos los retos de miedo ganará 800.000 dólares. Dios. No les voy a mentir. Esto es mucho más atarrador de lo que pensé. Tres, dos, uno. Ya, listo, levántelo. Diez minutos con arañas, qué asco. ¡Tienesidades por superar el primer reto! ¡Eso! Pero Mac tiene que terminar todos los retos de miedo. No, sí, retos de muerte. 200.000 dólares. Mac, sé que no ves nada, pero confía en mí. Sube esta rampa. No. ¡Llévenlos arriba! No, no, como que llévenlos arriba. ¿Qué, qué? No, tranquilo, levántate. Todo bien, todo bien. Madre mía, has montado todo esto para asustar a tu amigo. Es que MrBeast es muy así, ¿eh? ¡Qué miedo! Vale, vale, vale. Ya puedes quitarte la venda. Bienvenido al reto número dos. Como que ya no me cuesta escuchar a MrBeast con la voz de Fede, ¿no? Es como algo ya normal. El siguiente reto es el miedo a las alturas. ¿Vas a pararte en el borde de allá? Desabrochas esto, no estarás amarrado a nada. No, bro. Presionas ese botón. Luego vas a caer 60 metros. Pero sin saber cómo, créeme, te atraparé. No puedes ver hacia abajo. ¿Estás temblando? Sí, claro que estoy temblando. ¿Voy a caer desde ahí sin llevar ningún arnés? Sí. Ni siquiera se ve el suelo. Mac, ten cuidado. Solo voy a decirte que, aunque no puedas ver el suelo, estás muy arriba. Se supone que hay una red, porque si no muere, ¿no? Pero claro, no ves nada, está todo oscuro. Esto sí que da miedo, ¿eh? Y no digas, no, yo lo haría con los ojos cerrados, ya. Me gustaría abierta a ti ahí. Me gustaría, ¿eh? Solo tienes que desengancharte y presionar el botón. No, no, no. Uf, Dios, no. Quiero que me mires directo a los ojos y me digas que voy a caer y hay algo que va a atraparme. Algo suavizará tu caída, te lo prometo. No. Ay, no. Ya no estás enganchada en nada. Se soltó. Ya no tiene gancho. Dios. Dios, bro. Es que tienes que confiar en tu amigo, que sabes que lo va a hacer, ¿no? Pero tendrías que admitir tu error y aceptar que sí te asustas. No es cierto. Dios. No, bro. Tengo que decirte que te ves muy asustado. Venga, si puedo. Cinco. Dios. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dios. Suerte, amigo. Suerte, amigo. Cero. Es que no ve nada. Es que no se ve nada. Míralo. ¡Wow! ¡Muy bien! No puedo creer que lo hizo. Madre mía. Y si se pregunta el que terminó conmigo, Max. De hecho, es un concursante de un video pasado de retos. Y tristemente, terminó perdiendo 800 mil dólares. Pero ahora está en el reto tres. Dios, se me ha puesto los pelos de punta. Madre mía. Qué miedo daría a ello. Qué miedo. Vale. Vamos con la prueba número tres. El siguiente reto. ¿Qué es esto? Me trajiste un auto barato y pusiste lo que... No, no, no. No me digas que te tienes que meter debajo del agua con el coche. No, 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 no. No. Supongo que vas a creer que... Te juro que lo voy a llegar, eh. ...casta el lago. No. Eso sería peligroso. Como te darás cuenta... Es que yo tengo claustrofobia. Obviamente no podrías conducirlo hacia el lago. Sí, qué tonto soy. ¿Por qué pensé que podría conducirlo hacia el lago? Sí, sí, sí. Qué tonto. Tranquilo, bro. Lo que haremos será tirarlo en el lago. ¡Traiga la grúa! ¡Ah! Jimmy, 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 Jimmy. Esto va en serio, ¿eh? ¿Ok? Ay, no es cierto. No, no inventes. ¿Ok? ¿Cómo sale? Escúchame con atención. Cuando te dejemos caer en el lago, el auto va a comenzar a hundirse. Y en la parte de atrás están los 800.000 dólares por los que compites, divididos en 8 maletas. El número de bolsas que puedas salvar de ese auto que se hunde determinará la cantidad por la que seguirás compitiendo en este video. Y lo que dejes atrás se hundirá para siempre. ¿Y si muere? No, no te voy a decir que tengo miedo, pero creo que estoy lo más cerca posible de ese sentimiento. Sí, se nota. Antes de soltar el auto, te voy a hacer una oferta. Si te rindes en este instante y admites que sí te asusté, te daré 100.000 dólares. Y ya, estamos a mano. Pero, ¿que muere? Sí, entiendo. No dirá que sí. ¿Y en un millón? Sí, ya lo sabía. Ey, Nolan, toma esto. ¿Pero si no puede salir y se queda atrapado? No va a volver a pasar. No, 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 no. ¡Dos! Qué loco es esto, ¿no? Sí se puede. ¡Abajo! ¡Dios! ¡Ey, Mac! ¿Tienes unos 30 segundos para salir del auto antes de que se hunda del agua? ¡Ah! ¿Qué? ¿Y si muere? ¡Mac! ¡El auto se está hundiendo rápido! ¡Vamos! ¿Pero que muere? ¿Vale? ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Va a morir? El auto desapareció. Se hundió muy rápido. Increíble. ¿Qué? ¡Ya salió! ¡Está vivo! ¡Wow! ¡Hola, Mac! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdanos con la maleta! Eso es. ¡Alguien que me suba! La parte más aterradora de este reto es que cada segundo el auto se va hundiendo más en el agua. Esto hace que sea más difícil alcanzarlo y más difícil verlo. Así que si Mac quiere quedarse con todo el dinero del premio, en serio tiene que ser lo más rápido posible. Pero como pueden ver, no va a ser nada fácil. Es imposible. Es imposible. O sea, escúchame. ¿Es que ya solo salir del agua? ¡No, no! ¡Nolan! ¡Ven acá! ¡Tómala! ¡Wow! Mac continúa salvando maleta. ¡Ya! Aquí está. Toma. Tras maleta. Tras maleta. Mac, estás demente. Y además el auto se sigue hundiendo cada vez más. Lo que Mac aún no sabe es que las dos últimas maletas de dinero están sujetas con el cinturón. ¡No! Hay que ser mala persona, loco. ¡No, no, no! ¡Qué agobio, tío! ¡Qué agobio, qué agobio! ¡Qué agobio! ¡No puedo verlo! Mac podría ser una película de acción, en serio. Pues de hecho él era casi nadador olímpico hace mucho. Por eso le puse este reto. Sí, pero tiene que bajar como 12 metros. Y seguro el agua está enlada. ¿Cómo aguanta la respiración? Lo ha quitado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, tiene otra maleta! ¡Bro, ya tienes 700 mil en el bote! ¡Ya basta! ¡Detente! ¡Ya déjalo en el fondo del lago! ¡Vayamos al siguiente! ¡No! ¡Wow! ¡Ok, le da igual! ¡Qué loco está! El auto estaba literalmente en el fondo de este lago de 13 metros de profundidad, haciendo casi imposible para Mac recuperar los últimos 100 mil dólares. ¡Sí, oigan! ¡No puedo! ¡Está muy oscuro! ¡No hay nada! ¿Ya terminaste oficialmente? ¡No puedo ver el auto, Jimmy! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Oh! ¡El barco se inclinó! ¡Wow! ¡Eres muy atlético! ¿Te gusta más este video o te gusta más el anterior? ¡Bro! ¡Este video es como 10 veces más intenso! ¡Lo sé! ¡Y aunque esto parecía muy loco! ¡Qué loco! En realidad había 7 abusos de seguridad listos para actuar, cuidando que Mac no muriera. Tu premio ahora es de... ¡Gracias! Es que yo ya estaba ya agobiado, digo, chacho, que se muere el pobre. Déjate que se le queda pillado algo, la mano, no sé qué, pues sí, muere. ¡Adiós! ¡700 mil! ¡Pero de aquí en adelante es todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Quedan 3 retos! ¡3 retos de miedo! ¡Wow! ¡Para llevarse sus 700 mil! ¡Este podría ser el más difícil! ¡Ah! ¡No! No, ¿qué es esto? ¡Está guapísimo el vídeo! Encima con la voz de Fede le da el toque. Tendrás que meter la mano en la caja y sacar lo que hay dentro. Vale, vale, vale. Si la mano necesitamos que firmes esto. Dice que no puedes demandarme si algo de lo que hay ahí dentro te hace daño. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya está firmado? ¿Que es un animal o algo así? ¿En serio? ¿En serio tienes que firmar que si algo te hace daño no puedes denunciarle? Y hay una cosa adentro que tienes que sacar. Ah, bro, esto da mucho miedo. Voy a comprobar que se mueve. ¡Detente! Ok, ya sé ya. Está claro que todavía no... ¿Qué será? Pase lo que pase, una vez que lo agarres tienes que sacarlo. ¿Qué será? Ah, no hay nada. Lo que agarraste es una de nuestras nuevas barras Vista Balls. Tenemos una nueva imagen y una receta con mejor sabor. Probémosla juntos. Voy a ser totalmente sincero. Si no me gustan, te lo diré. Ok, sí sabes muy bien. Lo nuevo receta tiene más leche, es más cremoso. Tenemos un nuevo sabor crujiente, el sabor chocolate con leche, sabor almendra, que es mi favorito y quiere me darme... Oye, ¿por qué no llega a España? Mr. B, envíame, fíjame un poco de... Antes de tu Walmart, Target, 7-Eleven y no puedo esperar a saber qué les parecen. Ok, Mac, listo para el siguiente reto. Venga, siguiente reto. ...cuarto y tuve mucho dinero en juego entonces. Sí. Vale. Te diré algo, si me das 500 mil dólares ahora mismo, me voy. ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy. ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil. No. Escúchame. Si hubiera dicho 200 mil, tal vez 250 lo hubiera pensado. ¿Qué te parecen 350? No. Ok, continuemos. Siguiente reto. Vamos. Sabía que caerías. Vale, vamos allá. Siguiente reto. Pero el siguiente se basa en una de las cosas más terroríficas que he hecho. Tiene que ser una broma. Ok. ¿En serio todavía no dirías que es? No, 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 no. Por favor, no, por favor. ¿Podéis parar de enterraros vivos? En cada vídeo alguien se tiene que enterrar vivo. Por favor, os podéis parar. Vale. No hay manera, Jimmy. ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué es lo delato? ¿La lápida con tu nombre? Ay, no. Para el próximo reto vamos a enterrarse vivo durante 24 horas. 24 horas, 200 ratos vivos. O sea, vale, ganas 700 mil dólares, pero todos los retos que has tenido que pasar poca gente lo haría. Y tú dirías, sí, yo lo haría. Ok, y el primer reto, arañas. Vale. Segundo reto, tirarte sin ganar y sin nada y que te pille una red pero tú no sabes que hay una red. Ok, tercer reto, meterte en un coche debajo del agua y sin... Bueno, ese yo me quedo ahí muerto. ¡Aaah! ¡No! Espera, espera, eso no es todo, alto. Puedes salir cuando tú quieras pero no podrás saber qué hora es y si te vas antes de las 24 horas lo perderás todo. Es un buen miedo. Sí. Por fin, yo estoy del otro lado. ¡Qué horror! Tal vez te dé frío. No la, no la arruines, por favor. Lo voy a intentar. Guau, 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 guau. Se siente mal estar del otro lado. Yo siempre lo pienso. Pero es divertido. Estás ahí y dices, ok, muy guay. ¿Cómo haces caca? No, en serio, ¿cómo haces caca? ¿Cómo haces caca? Se siente raro decir esto pero me entierran más rápido. Como quieras, man. ¡Vayan a los refuerzos! ¡Esperen, esperen, esperen, ¡alto! ¡Ah! Guau. El temporizador inicia oficialmente. Acaban de empezar las 24 horas y me siento mal. Esto no va a ser bueno. Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No. La próxima vez que toque la campana te desenterraremos. Y si el reloj no dice más de 24 horas, lo perderás todo. Y también quemaré tu casa. ¿Y cómo sabe que hay 24 horas? Mil dólares. ¿En serio quemarás todo? Así es, todo. ¡Golce sueños, Mac! Oye, no avientes el... O sea que tiene que intentar adivinar. ¿En serio fue tan parecible? Estoy seguro que lo aventaron y ni siquiera estoy arriba. Es mucho más divertido estar de este lado. Guau. Y para asegurarnos de que Mac no muera en su propia tumba, va a usar esta pulsera que nos envía directamente su ritmo cardíaco y sus signos vitales. Y no, no le permite... Me parece muy loco, De ninguna forma. Básicamente, tengo que saber cómo medir el tiempo. Esta es mi estrategia. Podría quedarme despierto por dos horas, dormir unas 10 horas y entonces estaré a la mitad del reto y podría... Sí, pero ¿cómo vas a dejar dormir a día ahora? Y lo lograré. Con el plan de Mac puesto en marcha, su primer paso fue pasar el tiempo las siguientes dos horas. No es una barra feastables, pero supongo que se estaba aburriendo rápido. Tienes que admitirlo, no hay mucho que hacer ahí adentro. Ese es el punto. Y que Mac se aburriera tan pronto era una señal bastante reveladora de que tal vez no era tan bueno en esto. Porque cuando Pina llevaba 45 minutos, su percepción del tiempo ya estaba muy equivocada. Creo que ya van unas dos horas. Sí, bueno. Voy a pasar como unas 10 horas dormido y así debería llegar a la primera mitad. Aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido. Primera noche durmiendo en la tauda. La desventaja es que hace muy difícil llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado. Sobre todo cuando ni siquiera ha podido dormir por más de 30 minutos seguidos. No tengo idea de qué hora es o cuánto pasó. Estoy un poco asustado. Es que es imposible saberlo. Pero por amor de Dios que sean más de 12 horas. Yo creo que podría controlarlo por el hambre. Más o menos digo uff, ya llevo tanto tiempo sin comer, tengo hambre y tal, a lo mejor incluso por hacer caca. Yo hago caca una vez al día. Pues si más o menos ya tengo ganas de hacer caca digo vale, pues ya. Ahora sí, sí, creo que eso ya vamos. Y como cuando yo hice este reto mis amigos me despertaban a cada rato, Jimmy Jam. Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia. ¡Despierta Mac! ¿Estás bien? Bro, parece que te atropelló un camión. Sí siento como que me atropelló un camión. Si tuviera que adivinar cuántas horas llevo aquí creo que diría... ¡Ah! ¡Ah! Más tiempo pasaba Mac en el ataúd menos parecía saber qué hora era. Tal vez ya sea la hora 16. Y como me gusta generar mucho suspenso en este canal, por lo que queda de este desafío, ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado. ¡No! Bueno, pues entonces ya... Y aunque Mac estaba muy seguro de que podría estar ahí el tiempo suficiente, era claro que la claustrofobia le estaba afectando. Estar en este ataúd sí da miedo. Miren... ¡Eso! Y que mientras más estoy aquí peor me siento. Es una sensación rara. Es que tiene que ser... Yo no sé si podría pasarlo, ¿eh? Vimos que estaba pensando en tocar la campana. Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana. Es imposible que no lleve 24 horas. ¡Ah! En realidad fue gracias a ustedes. Si arruino esta segunda oportunidad, será por la decisión de estar seguro de que ya pasaron 24 horas. En serio, espero no estar equivocado. Max, colega, bro, ¿cómo estás? Jimmy, estoy nervioso. No quiero decirte la hora por accidente, así que sin comentarios. Jimmy, no sé cómo hiciste esto por siete días, bro. No me siento bien aquí. Sí, ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas y sientes que las palas se te va a caer del cuerpo. Jimmy, estoy pensando en tirar de esta cosa. Sin comentarios. te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es. Sin comentarios. Ok, tengo un comentario para ti. Ten una pala lista, ¿ok? Tres. ¿Cuánto tiempo llevarás? Dos. Ahí va. Uno. ¡Oh! ¡Detégan el tiempo! Y ahora que Max tomó su decisión, ¿Cuánto tiempo llevarás? solo había una cosa más que tenía que hacer. ¿Te importa si les hablo de Shopify mientras te desenterramos? Tiene que ser una broma. Shopify es una plataforma que ayuda a los emprendedores a empezar el camino que quieren. A veces, empezar un negocio puede dar miedo. Como cuando te cubren arañas o te entierran vivo. Te lo juro, no quieren ser enterrados. Pero Shopify puede ayudar. Si no hubiera empezado mi propio negocio, no habría podido ir a tantos lugares locos como la Antártida y hacer videos como estos para ustedes. Como las miles de millones de personas que ya probaron Shopify, pueden empezar a trabajar en su negocio hoy mismo. Mac, ¿quieres saber cuánto tiempo llevas ahí? Siento que no me dirás hasta que me desentierres. Efectivamente. Y una de las ventajas de tener mi propio negocio es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl. Mac, Carl y Nolan lanzaron su propio balón a la venta y al que logre vender más balones le voy a regalar entradas para el Super Bowl. Y al que pierda lo voy a enterrar vivo. Lo importante es que descarguen la App Shop y voten por uno de ellos comprando el balón de Nolan o el de Carl. Y ahora que puedo pagar este video, veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares. A ver. Eso es. Bienvenido al mundo exterior. Ahora que estás fuera de la caud, veamos si estuviste ahí por 24 horas. Si el número que revela es menor a 24 horas, pierdes los 700 mil dólares. Siento que voy a vomitar. Tres. Qué pena, ¿eh? Dos. ¿Cuánto habrá hecho? Uno. ¡Wow! 36 horas. ¡Eso es todo! ¡Sabía que se podía! Se ha vuelto loco, ¿eh? Felicidades, Mac. Esto significa que ahora estás a solo un desafío de ganar todo este dinero. Tal vez deberías bañarte primero. Sí, creo que apesto un poco. Hasta ahora en este video, Mac... Ahora, me da curiosidad cómo ha hecho caca. ...que es muy difícil asustar. Pero el reto final de este video... ¡Wow! ¿Cuál es el reto final? Y lo digo porque el reto final de este video... ¡No! ¿Dónde se quedó? Es una receta idéntica de aquel reto en el que... ¡No! ...el último desafío. Pone esto frente a tu cara, lo veas. Ok, no estoy viendo. No estoy viendo. Ok, sigue con los ojos cerrados. No los abras. Purocillo, tío. No los ojos. Sigue caminando. Aún no los abras. No los abras. ¡Wow! Los pelos de punta, tío. ¡Qué pedazo vídeo, eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a hacerlo otra vez! ¡Ya, ven aquí! ¡No! ¡Jimmy! ¡No quiero volver a hacer eso! ¡Párate aquí! ¡Para que las cámaras te vean! ¡No, Jimmy, por favor! ¡No! Recreamos el set donde perdió 800.000 dólares en este video. Y como la última vez, las reglas son muy sencillas. Hay cuatro etapas. Cada una tiene su propia galleta con una forma. Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta. Pero si rompes una galleta... ¡Para que tú te miedos, tío! Tienes que hacer el mismo reto. Y en tu caso específicamente, sería la segunda vez que pasa. ¡Dios! No pesadillas con esto, bro. No quiero vivirlo otra vez. ¡Qué bien! Porque te tengo una oferta. Puedes irte ahora mismo y llevarte estos 300.000 dólares. ¡Wow! Seguir sin miedo al éxito. Y si terminas este desafío final, ganarás 700.000 dólares. Esta es una decisión muy, muy importante. Yo creo que me lo quedaba. Sí, porque no es tanto, ¿verdad? Es menos de la mitad. Pero si perdieras otra vez, serían 1.5 millones de dólares perdidos en este set. ¿Estás seguro? Lo sigue considerando. Mac, sé que esto es difícil, pero vas a tener que tomar una decisión. ¿Quieres ir a casa con 300.000 dólares? ¿O quieres arreglar todo en el desafío final? Ok, sí, lo voy a hacer. Ok, y la verdad me alegro. Quiero que ganes el premio entero. Si ves el iPad que tengo aquí, este es exactamente el tiempo que tardaste en pasar las cuatro etapas la última vez que hiciste este reto. 34 minutos y 54 segundos. Así que ese es exactamente el tiempo que te voy a dar esta vez. Y empieza ahora. No rompas la galleta cuando la abras. Eso es. Wow. Aunque esté haciéndolo más rápido, puede que no sea lo mejor para él. Porque si rompe la galleta por accidente, pierde. 34 minutos. Wow, 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 wow. ¿En serio salió tan rápido? Wow. Madre mía, madre mía, el tiempo más tenso que era en zinc. Me voy a tomar mi tiempo cortando el círculo. ¡Rápido! Lo está haciendo muy rápido. Bueno, pero tranquilízate, es que va demasiado rápido, ¿no? Es más difícil de abrir. Tal vez porque estás muy alterado. ¿Quieres que lo haga? Ábrelo. Ok, sostén esto. Ok, sí, es difícil abrirlo. ¿Por qué me la regresas? No quiero ser responsable de esto. Ten cuidado. En teoría, la estrategia de Mac tiene sentido. Hacer rápido, la forma fácil es para ahorrar todo el tiempo para el paraguas. Que es con el que perdí 800 mil. Literalmente, aún te quedan 32 minutos. Sí, pero necesitaré ese tiempo para el paraguas. Ese es casi imposible. ¡Muévete! Ah, me muevo. Estoy tenso, estoy tenso. ¿Lo conseguirá o no? ¡Va, va, 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 rápido! Vale. ¿Qué hace? Mac, deja de romper mi set. Bro, tienen que hacer esto más fácil de abrir. En serio, no hay prisa. Literal, aún tienes mucho tiempo. De hecho, deberías ir más despacio en este, porque es más complicado. Vale. Este es muy difícil. Pero nada como el paraguas. Llegando ahí empieza el reto real. Vale. Es que asco tiene el reto. Pero ten cuidado. Claro, algo ahí en el suelo, tío. No es cierto. ¡No! Por tonto, tío. No, ya no necesito esto. Yo... Tal vez no se rompió tanto. Uy, ok. Todavía te quedaban 29 minutos. Por tonto, tío. Es que ¿por qué luego quedaste tan rápido, tío? Joder. Los primeros dos en cuatro minutos. No sé por qué hice esto. No puede ser. Fallé dos veces. Ven. Dame la mano. No, Jimmy. Por favor, no quiero irme a vos. Ven aquí. Dame la mano. Dame la mano. Ni siquiera sé cómo me siento ahora. Es que... Calma. Ven aquí. Creo que voy a llenar. Me quedaba mucho tiempo. Sí. La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido. En paraguas. Es que... Es que en ese te tardas toda la vida. Sí. Ok. Mac me dijo en este video que no había nada que pudiera hacer para asustarlo. Y después de hacerlo pasar por arañas, un auto que se hundía... Claro que el reto lo ha hecho, tío. En serio empezaba a creerle. Suerte, amigo. Lo único que acabó afectando a Mac... Fue el miedo a su propio fracaso. Suerte, amigo. Dios. No. Me ha dejado hecho polvo el vídeo, tío. Me ha dejado hecho polvo el vídeo. Gente, espero que os haya gustado. Que lo apoyéis con un pedazo de like. Con la voz de Fede, la verdad que ha sido un vídeo muy, muy bonito. Pero el final... Qué loco, tío. Caer dos veces en la misma prueba. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y nos vemos. Chao, chao. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.